Hay una historia de un jornalero cristiano que salió con su jefe ateo de cacería porque necesitaban patos para la despensa. En el camino surge una conversación. El jefe, en tono irónico, le dice a su jornalero Hoy escuché que orabas a tu Dios y le decías que estabas sintiendo luchas, que el diablo te estaba tentando y que tenías miedo de caer. El jefe le dice, a mí el diablo no me persigue, yo no siento miedo de nada, así que yo tampoco creo necesitar a un Dios que me defienda de nada. El jornalero le respondió, supongamos que hoy cacemos patos y en un solo disparo logremos matar a uno y herir a otro. ¿Cuál cree usted que tenga más esperanza de escapar del cazador? ¿El herido o el muerto? ¿Detrás de cuál hería usted primero, jefe? Entonces el jefe le responde, pues del herido, claro, para rematarlo. El jornalero le dice, lo mismo es la vida espiritual. Satanás, el cazador, no se preocupa por las presas que ya mató, sino por las que se le pueden escapar. Tal vez usted esté muerto y no tenga escapatoria, pero yo aunque herido, no perderé la esperanza. No. No. Gracias por ver el video